El Real Madrid enfrentará al PSG el día de mañana en el Parque de los Príncipes por los octavos de la Champions League. Así es, Carlo Ancelotti ha dado unos convocados, los cuales son los siguientes. En portería Courtois, Lunin y Fui Díaz. En defensa, Dani Carvajal, Eder Militao, David Álava, Vallejo, Nacho Fernández, Marcelo, Ferlan Mendy. En el centro del campo, Toni Kroos, Luka Moda y Casemiro, Fede Valverde, Lucas Vázquez, Dani Ceballos, Isco Alarcón y Eduardo Camavinga. Y en la delantera, Eden Hazard, Karim Benzema, Marco Asensio, Luka Jovic, Gareth Bale, Vinicio Junior, Rodrigo Góez y Mariano Díaz. Estos son los convocados para el partido frente al PSG, que será el día de mañana, como vuelvo a mencionar. El Real Madrid ha ido con toda la alineación del primer equipo, ninguno se ha quedado. La verdad, esta no era sorpresa. La sorpresa es que Karim Benzema ha ido con el equipo, ha ido convocado y jugará el partido contra el PSG. Bueno, eso es lo que se amerita, es lo que se piensa. Porque Carlo Ancelotti supuestamente tiene que poner a Karim Benzema porque es pieza fundamental, como ya lo he mencionado. Pero de todas maneras llega muy delicado, muy al límite. Llega justamente para el partido, llega justo, justo de su lesión. Recién recuperado, por así decirlo. Y quizás no esté al 100%. Quizás no, porque la verdad es que, bueno, como sabemos, recién se ha recuperado. Mendy sí, que estoy seguro que más, porque se lo ha visto más con el equipo y entrenando. De todas maneras no jugó contra el Villarreal, pero sí está más recuperado, al 100%, ya por decirlo. Quizás Karim Benzema esté al 80%, por así decirlo. Pero de todas maneras espera que el Fadanset pueda jugarlo. Definitivamente este es un partido difícil, es un partido complicado. Sabemos que el PSG jugará con su público, con su público será muy difícil. Sabemos que lo que tiene el PSG, la hinchada contra el Real Madrid es por lo de Mbappé y todas esas cosas. Pero bueno, el equipo estoy seguro que jugará de la mejor manera. Bueno, espero que Carlo Ancelotti saque una buena alineación. Estoy seguro que, bueno, en la defensa ya sabemos más o menos, ¿no? Que sacará Ferland Mendy por la lateral izquierda. En la derecha, lateral derecho, irá, bueno, Dani Carvajal, ya que está recuperado. Y bueno, en la defensa sí o sí en los centrales tiene que ser Eder Militao y David Alaba, ¿no? Que es bueno, más que fijo, de todas maneras. Y en el centro del campo irá, bueno, Luka Modaik, Toni Kroos y Casemiro. Y en la delantera es lo que más dudas, ¿no? Hay más dudas porque en la izquierda sabemos que irá Vinicio Junior definitivamente, perdón. Y en la derecha Marco Asensio. Quizás, sí, lo más probable es que Marco Asensio por su disparo y por todo lo que está. Bueno, hay momentos donde se apaga, pero de todas maneras puede aparecer, ¿no? Y bueno, Asensio ya. Pero en el delantero 9, Karim Benzema. Puede ser que Karim Benzema juegue. Quizás 60 minutos, ¿no? Una hora, por así decirlo, ¿no? Una hora. Pero luego el reemplazo sería Gareth Bale o Luka Jovic. Yo creo que Carlo Ancelotti, pero a Gareth Bale le dio ese partido contra el Villarreal. ¿Por qué? Porque tenía que... Creo que quiere confiar más en el galés. Sabemos que Gareth Bale cuando quiere, cuando está inspirado, te puede ganar una Champions. Lo hemos visto. Hemos visto en una final. O sea, él no se pone nervioso ni nada, el galés. Y bueno, sabemos que contra el PSG, si él quiere, está inspirado. Ni Martiños ni Kimpembe lo para. Entonces, lo que puede ser es que también lo ponga al galés desde el inicio del partido. Lo ponga y juegue la primera parte. Y Karim Benzema ya y se verá cómo va el partido. Entonces, entraría en el segundo tiempo. No haría como un revulsivo que sería... Bueno, Karim Benzema sería muy bueno como un revulsivo. La verdad, contra un PSG ya más cansado. De todas maneras, jugaría bien, ¿no? Ayudaría mucho al equipo. Eso puede ser también, un Karim Benzema. Porque Luka Jovic, si se hubiera querido poner a Luka Jovic en este partido, quizás Gareth Bale no hubiera tenido tantos minutos más que Luka Jovic, sobre todo, en el anterior partido contra el Villarreal, ¿cierto? Entonces, lo más probable es que ponga al galés. Yo creo que quizás estoy en esas dos posibilidades. Si Karim Benzema juega desde el inicio, juega 60 minutos quizás. No, creo que juegue todo el partido. Pero si Karim Benzema puede ser que no salga desde el inicio y viviente en el segundo tiempo y ponga al galés, a Gareth Bale, desde el inicio. Porque sabemos que Gareth Bale puede hacer de las suyas y también puede hacer goles. Entonces, si está inspirado, aún más. Así que, y como un Karim Benzema como revulsivo, ayudaría más, ¿no? Más cansado el PSG. Sabemos que los últimos minutos son difíciles. Son donde se ven, quieren hacer goles, donde quieren asegurar el partido, la eliminatoria. Y ahí puede estar Karim Benzema, ¿no? Para asegurar, ¿no? Y bueno, Gareth Bale, bueno, mantener el equipo, quizás hacer un gol. Bueno, dificultar a la defensa del PSG. De todas maneras, el galés sabemos cuando quiere, como vuelvo a insistir. Puede ser pieza fundamental también, ¿no? Del esquema. Así que, yo sé que se le ha criticado mucho a Gareth Bale. Pero de todas maneras, puede funcionar, ¿no? Puede funcionar. Estoy seguro que, bueno, por eso Carlo Ancelotti le dio minutos en el último partido. Esperemos que también Mendy, Mendy, bueno, defienda bien en ese lado de la banda izquierda. Sobre todo lo de Mendy, quizás, bueno, le falten minutos ahorita porque ha estado lesionado. Pero al menos su constancia es la defensa. Y sabemos que al menos con que defienda bien ese lado. Porque sabemos que su fuerte del PSG es la delantera. Entonces, eso quiere decir que si Mendy defiende bien ese lado, entonces va a ayudar mucho al equipo, ¿no? Y David Dalla, Valle del Militar, sabemos que cuando están juntos les va muy bien. Igualmente, esperemos que Dani Carvajal no se lesione y juegue bien. En el partido, de todas maneras, Carvajal cumple su rol, cumple el nivel. Solo su problema ha sido las lesiones. Lo demás está bien. En el centro del campo me parece bien que Luka Modek le hayan dado descanso. Sabemos que él siempre quiere jugar los partidos importantes. Y bueno, ahí estará junto a Toni Kedos, que estuvo muy efectivo en los pases en el último partido. Y bueno, Casemiro que tiene que estar, ¿no? Sí o sí. Y bueno, en la delantera esperemos que Vinicius esté inspirado. La verdad que Vinicius tiene que estar inspirado en ese partido. Porque sabemos que Karim Benzema no puede jugar todo el partido. Entonces Vinicius tiene que ser su día de Vinicius. Tiene que ser su partido de Vinicius. Y tiene que jugar al máximo nivel Vinicius. Si Vinicius está en el máximo nivel, Hakimi no lo va a poder parar. Porque sabemos que Hakimi es un lateral derecho de ataque, no de defensa. Te puede defender bien, porque él jugó de carrilero en el Inter de Milán. Ahora está jugando actualmente como lateral derecho en el PSG. Entonces esto quiere decir que puede jugar, pero su mayor virtud es la delante, la ofensiva. Pero entonces Vinicius ahí podría, ¿no? Podría cubrir, bueno, avanzar, perdón. Avanzar muy bien por ese lado, ¿no? Y afectaría mucho, ¿no? Al PSG, ¿no? Y si Vinicius tiene su día, aún peor todavía, ¿no? Lo que ni Kimpembe ni Martínez podrían pararlo, ¿no? Más encima con un Gareth Bell que estuviera inspirado, todavía más, ¿no? Porque si se confiarían, peor todavía, ¿no? Y bueno, esperemos también por ese lado derecho. Esperemos, por favor, que Marco Asensio sea su día. Que Marco Asensio se inspire también, por favor. Porque la verdad que el español tiene talento. Tiene buen disparo. Esperemos que dispare, al menos que eso esté inspirado en el disparo. Sabemos que tiene una zurda muy buena. Un gran disparo lejano. Entonces, esperemos que tenga buen disparo. Que esté atento ahí cuando tenga que aprovechar los disparos. Para que los goles van a ser muy vitales en este partido. Sabemos que ya no hay peso en los goles de visita ni de local. Esto quiere decir que, bueno, los goles es la suma de goles. Entonces, hay que buscar que sumar goles. Hay que buscar que ganar. Lo principal es que si salimos con una derrota, por favor, que no sea, ¿no? Pero que no salgamos con un marcador por muchos goles, ¿no? Si es que no ganan, sé que sea lo máximo por un gol. Si un empate, pero tenemos que ganar. Tenemos que salir, el Real Madrid tiene que salir con la mentalidad que lo puede golear al PSG. Sabemos que ahorita el PSG está subiendo y el Real Madrid ha bajado. Pero el club blanco tiene más peso, más jerarquía. El PSG depende de sus estrellas. Y el club blanco es más equipo, ¿no? Con Carlo Ancelotti al mando es más equipo. De todas maneras, estoy seguro que puede funcionar. De todas maneras, también sabemos todos que con la delantera que tiene el PSG es complicado, ¿no? Es complicado porque te pueden cambiar un partido a si estén jugando mal. Pero de todas maneras, estoy seguro que el Real Madrid, si la defensa tiene su día, sobre todo la delantera, con ese centro del campo que estoy seguro que funcionará. Hay que manejarlo bien, de todas maneras. El Real Madrid tiene que salir a la ofensiva, buscar el gol, no esperar. Y eso es lo que tiene que hacer Carro Ancelotti, ¿no? Con la alineación, ¿no? Tampoco no arriesgar tanto a Benzema. Esperemos que el francés esté en un buen nivel y que se haga notar, ¿no? Definitivamente es un partido duro, pero esperemos que el equipo juegue de la mejor manera posible. Y también a la mayoría y nada más. ¡Vamos equipo, vamos! Bueno, esto sería todo. No olviden dejar su enorme like, suscribirse y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.